...y que cada uno haga lo que quiera... Bernat Bernabéu, el joven de 20 años que fue agredido la madrugada del 1 de octubre en Girona, ha recordado cómo ha sido la semana después del presunto ataque homófobo que lo dejó inconsciente. A ver, yo mi miedo no tengo. Sí que es verdad que ahora voy a ir con mucho más cuidado. Se acabe ya esta racha de agresiones LGTBI fóbicas, pero de momento toca ir con cuidado y te culpabilizas. O sea, es que lo que hacen, creo que lo hacen muy bien, es culpabilizar y por qué dices que ha sido maricón. La agresión se produjo cuando el joven asistía a un macrobotellón en el parque de la Devesa de Girona, tal y como denunció ante los Mossos de Escuadra, y un individuo se le acercó sin motivo alguno ni discusión previa. Me preguntaron si era maricón, uno de ellos me lo preguntó, yo le contesté que sí, y me empezó a dar puñetazos en la parte izquierda de la cabeza. El joven ahora incide en la importancia de denunciar este tipo de agresiones. Los Mossos se sorprendieron que yo fuera a denunciarlo desde el primer momento porque yo quería que fuera así. Dije, no, hostia, es que por mala suerte la gente aún se cierra mucho y cuando pasa una cosa así, por vergüenza, por miedo, por lo que sea, por prejuicios sociales, lo que sea, no lo denuncian. Y por eso yo creo que soy un firme defensor de la denuncia y de decir basta y salir y acabar con esas actitudes. El sospechoso fue arrestado la misma noche de la agresión, aunque según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el pasado lunes ha quedado en libertad y la investigación sigue abierta por los presuntos delitos de lesiones y odio.